Veránica Margarita Jenny California Colorado Georgia Super, la experiencia es como muy retroalimentadora, las asesoras siempre están como muy pendientes de ti y te resuelven cualquier duda siempre Muy buena, gracias a Mauricio pude conseguir familia rápida Gracias Jenny Muy buena la experiencia de poder haber contactado a una buena agencia que ofrece todas las facilidades y le aclara a uno desde el inicio como va a ser el proceso, cuáles son los gastos y cuáles son las ventajas del programa que se va a tomar, lo recomiendo Espero pasar un tiempo muy agradable, vivir como muchas experiencias, obviamente no se trata de ir a pasear como vacaciones, pero si conocer Y aprender mucho de la cultura americana Un apoyo constante en cuanto no solo en las familias sino en la agencia y poder vivir una experiencia inalveable, agradable Espero poder mejorar mi inglés, poder conocer la cultura americana más a fondo, tener experiencias que me permitan mejorar tanto personalmente como laboralmente Gracias 1-800 Gracias 1-800 Gracias 1-800 Gracias 1-800 Gracias 1-800 Gracias 1-800 Gracias 1-800